Margarita Vidal acaba de cumplir 50 años como periodista. Con semejante recorrido tiene no solamente mucho que decir, sino toda la autoridad para hacerlo. En entrevista con Noticias Caracol se despachó sobre algunos pendientes y habló sobre periodismo, política y literatura. Así fue su charla con Juan David Laverde. Acaba usted de cumplir medio siglo en este oficio. ¿Cómo hace uno para resistir tanto tiempo en un oficio tan complejo como el periodismo y más en Colombia? Es una muy buena pregunta y le tengo que contestar con toda franqueza que no lo sé. Yo creo que yo he hecho más de 3.000 o 4.000 entrevistas en estos 50 años. Entonces es tan variado, tan interesante, tan motivante, tan retador para la tenacidad del periodista en busca de la verdad, de hacer la crítica de esos recintos cerrados donde se ambienta también la corrupción, que la verdad no aparece en tanto tiempo. ¿Cómo ve el periodismo hoy? Porque a uno le da la sensación de que mucha gente quiere graduar este oficio como el nuevo enemigo del pueblo, como si fuéramos absolutamente nocivos. ¿Qué es lo que está pasando con el periodismo hoy, Margarita? Lo que pasa es que los sujetos a los cuales los periodistas investigan, critican, en cierta forma descubren y develan, los hacen quedarse en las ropas del emperador, pues ¿a quién quieren matar? Al mensajero que es el periodista. Hay un gran director de propaganda que se llamó Goebbels en la época nazista de Hitler que sostenía que las mentiras repetidas permanentemente y con constancia se convertían en verdades. Ahora tenemos el problema de las redes sociales donde hay toda clase de especies infundadas, de mentiras, las famosas fake news, etcétera, etcétera, y donde la gente se escuda en el anonimato para insultar, para degradar, para descalificar y es muy difícil controlarlo. Pero yo pienso que las investigaciones serias, los periodistas serios, los periodistas rectos, honestos, siempre se salen con la suya y demuestran la realidad de sus verdades. ¿Cuántas generaciones le faltan a Colombia para tratar de reconciliar este país? Este país es un país muy fracturado. Aquí hay una clase de dirigente miope, una clase de dirigente volteada de espaldas a la realidad del país, muchos de ellos en el Congreso de la República, muchas castas dominantes que han sido las de siempre. Yo no soy izquierdista, yo soy de extracción liberal, ya no soy nada, yo voto por el que me da la gana y el que me gusta. Y le digo que la decepción que tengo con la política de este país es total y absoluta. Margarita, hablemos de ese pasaje tan bonito de los años 90, palabra mayor, pasaron por ahí tantos escritores laureados. Pues me está hablando de lo que más orgullo me da en realidad en toda mi carrera periodística. Fueron 17 escritores iberoamericanos. Me leí prácticamente la obra de cada uno de ellos. Ahí estaban en México Octavio Paz, Carlos Fuentes, estaba Augusto Monterroso, Sergio Pitol, estaba Álvaro Métriz que vivía allá en México, que me dio una entrevista maravillosa, estaba Adolfo Bío y Cazares y Sábato en Argentina. Fue un momento estelar de mi carrera. A la hora de enfrentarse a un personaje como esos, que son personajes imponentes, importantes, universales, ¿uno cómo los empieza a desarmar? ¿Cómo hizo usted? ¿Quiere que le cuente mi secreto? Que va a dejar de serlo. Casi siempre empiezo con esos personajes inabordables hablando de su niñez. Siempre trae una evocación amable, siempre hay una cosa nostálgica, hay una empatía inmediata allí, ¿no? No necesariamente eso va en el programa, pero es un método casi que infalible. ¿Cómo lo fue con Sábato? Sábato era un hombre muy atormentado. Su misma fisonomía era un hombre de unas cejas casi siempre fruncidas, con unos anteojos oscuros. Yo creo que conocía demasiado bien a la humanidad y no se hacía ninguna ilusión respecto a la humanidad. Margarita, hablemos de Gao. Usted fue muy amiga de Gabriel García Márquez, nuestro Nobel. Era muy tímido, pero era un gran conversador, era un gran lector, era un hombre cultísimo. Él sabía de música, sabía de literatura, sabía de filosofía. Se conocía la vida de los grandes escritores, que eran sus admiraciones y sus influencias. Había viajado por el mundo entero. Margarita siempre le pegaron a Gao por su amistad con Fidel Castro. Se tuvo la oportunidad también de verse con Fidel. ¿A qué atribuye usted la fascinación de Gao por ese hombre? Yo no he visto nunca en mis 50 años una persona con esa capacidad y esa dialéctica. Era impresionante. Ahora, pues lo de Gao era una amistad muy profunda entre ellos dos. Gao sostenía que hablaban más que todo de literatura y que cuando él llegaba a La Habana iba con dos maletas cargadas de libros que le llevaba. Pero desde luego, pues eso era una coquetería porque uno sabía que hablaban de política. Y además, Gao fue muy determinante en muchas liberaciones que se lograron de personajes que habían sido encarcelados por el régimen. Muchas gracias por esta entrevista, Margarita. Gracias a usted. Muchas gracias a usted.